¡Hey! Vídeo aquí. Hola depredadores ¿Qué tal estáis? Espero que mejor que yo Sí, 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 es que estoy un poco tocado Porque anoche me pilló la yu y ya estaba por ahí De pendoneo con un colega Y bueno Pues me pilló con todo el frío Y yo... ¿Para qué os voy a contar? Bueno No os creáis que porque esté de vacaciones os ibais a liberar de mí O sea, lo tenéis claro Así que voy a intentar Echar una partidica Al machinarium Y hacerlo un poco mejor Que la otra vez, porque madre del amor hermoso Lo mal que lo hice ¿Sabéis? O sea, me quedé aquí atascado Que no había avanzado casi apenas ¿Qué tiene este tío aquí? No, no me lo puedo poner o algo ¡Anda! ¡Mira! ¡Mira por dónde! Este quiere un cigarro, ¿verdad? Este pavo quería un cigarro ¡Ja, ja! Ven aquí ¡Tú! Toma Pues mira, ya veis que empezó muy bien Cigarro Se va a fumar Yo que sé qué Se lo ha encendido con el ojo ¿Habéis visto eso? ¡Hostia puta! ¡Qué paranoia! Y este porque estaba del revés Se lo ha encendido con el ojo, tío ¡Qué locura! Uy, que me gotea la nariz Pero cosa mala, ¿eh? Esto es letal Por Dios En fin ¡Qué puta paranoia! Bueno Ahora que ya tengo el brazo este A ver hasta dónde podemos llegar Yo que sé Hasta... ¿Qué es esto? ¿No? 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 Sí, por el váter ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio? ¿De verdad? ¿Qué mariquitas? ¡Hostias! ¡Venga ya! Una escoba Me perdonaréis porque es que Me he puesto un poco de iluminación frontal Porque es que si no No se me bebéis Y claro Pues entonces no puedo ver yo Bien, bien Vale Menos mal Joder Pues no es tan difícil ¡Hostias! ¡Qué tontería! Eso ha sido Nora Que no sé Que estaba ahí comiendo Chicas Relájate Nora Ven aquí Ven aquí Ven aquí Saludo a los depredadores Dios Cómo pesa Venga Dile hola a los depredadores ¡Hola depredadores! Hola ¿Qué tal estáis? Hola ¿Qué hace? ¿A qué es guapa la jodía? No como su dueño Guapa Que poco le gusta estar en brazos Le da como mierete No pasa nada No pasa nada Su puta madre Si pesa Ay Bueno Y después de todas estas tonterías Vamos a ver Tengo una escoba Que voy a combinar con esto Por algún motivo Y lo voy a utilizar Para abrir esto Por ejemplo Oye funciona Soy cojonudo Anda Qué jodido Hasta luego Fumata Madre mía Lo que se ha fumado Vete tú a saber Lo que se ha fumado El pobre Oye no ¿No puedo abrir? Sí que puedo abrir Sí También puedo ir por ahí Pero Igual no me interesa ¿En serio? De verdad No Hostia Qué paranoia Venga anda Vámonos Bueno pues nada Por lo visto no Y recordad Chicos y chicas No fuméis Algas extrañas Que encontréis en celdas A no ser que las hayáis secado Encima de una luz Bueno Mejor ni en eso Vale Yo No soy quien para daros órdenes O sea consejos Pero bueno Voy a bajar un poco de volumen Porque el otro día me salto Notificaciones de copyright Y bueno mira Aunque me vuelva a saltar Notificaciones de copyright Pues no pasa nada No ganaré tampoco mucho Con esta serie Pero En realidad es que no gano mucho Con ninguna de mis series ¿Será hijo puto el ratón? ¿Pero habéis visto? Se ha llevado la escoba Ay mira Estaba él con su Robo novia Hijo puta ¿no? Es que al final No hemos visto ningún vídeo Así como de introducción Oh Que mala hostia Ya Debería Bueno No Debería Eh Pues chico Que no Que te verá Joder Pues que quieres hacer Vamos a ver Vente para acá No puedo yo Está la perra Asomada al balcón Jala Está bien Por cierto Si me veis un poquito más rojo Aparte de De por la luz Está bien pues Porque efectivamente Estoy rojo Es que Me fui ayer A pasear Y claro Pues eso Si que lo puedo hacer Para dentro Uy Perdón Que le he pegado el micro Se ha quedado Sin perdigones Anda ¿En serio? Anda Crecete un poco Jodio ¿Qué cojones es esto tío? ¿No? ¿Qué quieres hacer? Es que no lo entiendo No, no lo entiendo Espérate a ver No Vale Sabemos lo que hay que hacer ¿Ok? Salimos Robamos los Joder Tronco Que no gané tiempo ¿Eh? A ver Lo tiramos Lo tiramos Robamos los perdigones Vale Y ahora se levanta Salimos nosotros Correcto Vamos para aquí Y No 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 Vale Esto me está Esto me está Costando un poco más Creo que puede tener Algo que ver Con esta especie De mandos Pero que no Que no No lo sé Se me hace extraño A ver Cáete Perdigones para mí Vamos Por narices Tiene que ser algo así Venga Venga Hop Hop Si anda sal Uop No Ah Eh Joder Tronco Que tonto que soy Claro Muy bien Vale Ahora ya tiene todo sentido Ya está Me gustaría saber Que es lo que ha abierto Creo que puede que haya abierto Las celdas Anda Si es el El asustadizo Mira Les he hecho un favor Si si Hasta luego Eh En serio No Vale Pero así Si puedo salir yo No O no Ahora si Son dos Tengo que abrir los dos Vale A ver Vamos avanzando Por lo menos No voy tan mal Como el otro día Eh Hoy He hecho las cosas Muy rápido Las he Averiguado Muy muy pronto Vale Tengo la llave Puedo abrir las dos Celdas Sal Vente para acá Sube un poco Porque es que si no 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 andas Vas ahí achaparrao Y no No puede ser esto ¿Esta? Y ya está Ahora si Venga Para adentro Está goteando Este lado de la raíz Pero cosa mala Es que no lo podéis ni imaginar A ver No verdad Y si me voy para aquí otra vez No no ¿Puedo no? Así que puedo A ver No Dice que no se va Vale Si abro el de la izquierda Salen los dos presos Si abro el de la derecha Solo ¿Qué pasa? ¿Sale? No, no sale Porque el tío ese Que estaba ahí tirado No lo veía con muchas ganas De irse Bueno Repetimos Si, si, si Bla, bla, bla Tira para arriba Esto es una putada De las aventuras gráficas Que yo creo que por eso No la suben mucho Los youtubers Y es que a veces Tienes que estar ahí Pimba, pimba, pimba Pimba Atascado en un mismo punto Y claro Pues pasa lo que pasa Abrimos solo esa Y No Tampoco No hay para abajo A ver que pasa ¿Se dará cuenta o no será? No se da cuenta Vale Ahora si Ahora si Vale Claro Es que ha abierto mi celda Jodo Pero ya es complicado Tener que salir para ahí Para luego volver a tu celda Para... Cágate Coño ¿No he abierto mi celda? Pues estoy jodidamente equivocado No 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 Tengo perdigones No se que podría hacer Con esos perdigones Algo seguro Este ya tiene su Brazo recuperado Tal No No quiere salir Pues tío Cosas más raras Extraño Extraño ¿No? Vale Me he vuelto a atascar Intentaré Averiguar esto Porque Si no No vamos a avanzar Depredadores Bueno Vamos a seguir Mirando un poquito más Hacia la derecha otra vez Ese está abierto ahora Si ahora abro yo el otro ¿Qué pasa? Vamos por aquí Eso que va con un muelle Habéis oído como suena Suena más cudo que la madre del glopario Es gracioso Es gracioso El ruido que hace De metal contra plato ¿Verdad? Porque es que además es eso No ¿Qué haces? No Ahora Vale Ahora sí Ahora sí No Espera que se ha hecho demasiado tarde Vale No pasa nada No pasa nada Tendría que haberme lo imaginado Pero joder Que chungo Tú Guarda eso A ver Tira este capullo De espaldas Ha costado un poquito ¿Eh? Hay que tener ojo Con lo que se hace Pica la oreja Vale Ahora salimos Que sí Que ahora Que salas yo Que salgas Dios Que tío Tío Para arriba Abre esto Y al hoyo Hasta luego A ver Si conseguimos algo ahora Míralo Se va a caer Y cuando se caiga Pues no sé qué pasará Pero bueno Algo malo para él seguro Hasta luego Corre Sal Si Sal No Ah Se va tras ellos Ya Venga Va Bueno Pues nada A ver Espera Espera Y hemos solucionado Otro problema ¿No? No Vale Pues nada Tira para acá No sé si es peor Tener a la perra Dentro de la habitación Porque he abierto la puerta Pero he cerrado O sea Vale Sin palabras Sin comentarios A ver No sé si es mejor Tenerla dentro de la habitación Porque he cerrado la puerta De dentro Pero he abierto La del La del este De 24 Anda Pues no sé No sé qué se referirá a eso Vamos a mirar A ver si hay alguna pista aquí Ahora ya Puedo mirar No 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 era eso Lo que quería No era eso Lo que quería No Un reloj Es que tiene especial Ese reloj Compañero ¿Alguna cosa más? ¿No? Nada Vale A ver ¿Puedo ir por aquí? ¿Para que me vuelvan a encerrar? Pues no Vaya ¿Estos son setas o algo así o qué? ¿Quién es? Uh Aceite Echate un trago Brinda mi salud Joder macho Cómo llevo la nariz ¿Eh? Jojo Está seco Vaya por Dios Olé Eso no lo hace ni queriendo ¿Sabes? Venga ¿Y qué más? Ja ja Flipao Vale Un reloj que no para Un telescopio que apunta A una torre Eh Míralo Es el de las El de las calderas ¿Este es uno de los policías? No Ese es el guardia Muy bien Eso parece una bomba ¿Eh? Van a volarlo ¿Por qué? ¿Qué? 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 Es una especie de bomba ¿Por qué van a volar esa torre? No trabajan para ellos Qué curioso Hostia Qué cachondo de bicho Voy a salir Buenos días señora ¿Qué pasa? Disculpe ¿Le puedo ayudar en algo? Ha perdido el perro Genial Vale Por aquí no puedo pasar Porque está mojándose ¿Verdad? Vale Ya 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 Vale Ahora tenemos que encontrar El perrobot Perrobot O perrobot Venga depredadores En los comentarios Vosotros Un perro Robótico ¿Cómo os gustaría Que se llamase? Perrobot O perrobot O un nombre más original No sé ¿Qué os ocurra a vosotros? A mí me mola el perrobot Sabes que es así Muy doble sentido Mira está ahí el perrobot ¿Y yo qué hago? Solo tengo la llave Ahí va ¿Eh? Ah Que puedo subir Joder hijo mío Así mejor ¿No? No No puedes subir What No No Tampoco ¿Desde este lado Si lo empujas? Ah Sí Sí No sé muy bien Por qué estoy haciendo esto Pero si lo hace Por algo será Un poco más Ahí hay algo arriba ¿Lo veis? El ratón lo veis ¿Verdad? Sí Sí que veis el ratón No me digas más Lo puedo empujar también Desde este lado Pues a lo tonto Los puzzles aquí son Algo complicadetes ¿Eh? No son los típicos Fáciles facilísimos Eso me gusta Eso está bien ¿Veis? Motiva más Es que Si lo empujase para allá Hice plonk Y lo hace todo entero Vale Con eso estoy seguro Que algo tengo que hacer Voy a intentar empujarlo Un poquito más Hacia las escaleras Igual sube la rampa O sea Sube las escaleras O algo así Y hace rampa Pum Y cae para abajo De golpe Y no sé Tendría cierta lógica Meter un algo Ahí entremedio ¿Sabéis? Me sobra uno De los bloques Si quito uno De los bloques Me podré enganchar A esta escalera Y una vez Enganchado esa escalera Imagino que podría Llegar a algún sitio ¿A cuál? No lo sé Vamos a empujar Un poco más Vamos a empujar Hasta el máximo Hacia la izquierda Pobre mujer Ya, ya señora Yo voy a intentar rescatar A su perro Se lo prometo A su perro Bot ¿No? ¿Qué hace? Lo he dicho que camina Hasta aquí Por algún motivo Ven aquí No puedo empujar más Ah, mira Esto es un mando Ah, coño Hostias Ah Dios, no Necesito que baje más Ya veo Ya veo ya Este punto Lo he hecho alguna vez Cuesta un poquico Pero se puede Vale No Ya la he cagado Ya la he cagado Tengo que bajar Todas las flechas rojas Hacia abajo Ay, ¿cómo era, tío? Vale Esto está claro Esto ya Tengo mis dudas Porque si lo hacemos así Nada Ya Ya lo hemos liado Espera También puedo hacerlo así ¿Eh? También Así 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 Creo que lo tengo Vale Aquí tengo que tener mucho cuidado Porque si Bueno, ahora mismo no puedo hacer otra cosa que esto Ah, sí Vale Venga Llévatelo Toma ya Qué bueno soy Qué culito tengo Vámonos ¿Habéis visto? Si es que tengo una inteligencia En el medio Uy Que casi puedo aplaudir Uy Uy Que no me sale Bueno, ya aprenderé Ay, cómo se me va la olla, ¿no? Y lo que os gusta a vosotros Que se me vaya un poco la olla Si no es todo muy aburrido Depredadores Bueno, 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 bueno Bueno Tenemos aquí al pobre robot este Que las está pasando canutas Que por cierto Cuando se cayó Se le dio de hundir la tubería que tiene la cabeza, ¿eh? No digo más Sube 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 Uopale Bueno, está fuertísimo, por Dios ¡Qué poderío! ¿Qué mierda es esto? Ay, Dios Más puzzles A ver ¿Qué? ¿Qué? Ah Hostia Lo estoy Joder Lo estoy llevando Tonto soy Ni me he dado cuenta Que se había movido, tú Qué desastre Vale Chup, 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 chup Lo puedo atraer con aceite, supongo ¿No? A ver Móvete para allá No Tengo que moverlo a la posición donde haya bombillas Supongo Supongo ¿Correcto? No correcto, tío Pues no lo sé Ah, sí Joder Claro ¿Qué pasa? Es que cuesta un poco Perrito Y ahora vienen Tino, tonta ¿Qué puedo hacer ahora yo? No ¿Cómo lo consigo atraer más? A ver Muévete Hombre, claro Si he hecho otro chorro de aceite ahí A ver Vamos a probar ¿Vale? Yo he hecho aquí Chup, 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 chup Vale Movemos al centro Así Movemos a A este lado ¿Vale? Pero no creo que se tire el perro al agua, ¿verdad? Perrito Aquí tienes aceite No Vale, este puzzle también va a ser un poco rarete A no ser que tenga que hacerle venir A ver Un momento Vamos a llevarlo a esta posición Vamos a llevar esto a esta posición Vale Una vez más No, ¿verdad? No 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 lo tengo yo muy claro Porque tantas posiciones Si Vamos a ver A ver Perdón, perdón Tiene que venir al centro antes Tikismikis Cojón Cojón de caballo Tira ¿Cómo lo podría hacer? Es que no lo sé, tío No, tanto no es Padre, nos vamos a quedar sin solucionar este puzzle, ¿eh? Y eso no me molestiva nada Venga He hecho una gotica de aceite Pumba Joder, macho ¿Qué hago? Es que no veo más posibilidades Vamos a ver Vamos otra vez para arriba ¡Qué remedio! Cago en 10 A ver, echa Yo creo que algo me debe de faltar El que No lo sé La verdad Aún tengo lo de dentro Con la duda De qué hacer Porque si lo mando Ahí arriba A la izquierda ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Se va simplemente para allí? Plonk Está lejísimo ¡Ah, tío! ¡Qué putada! Vale, vamos a llevarlo a la posición Que debería de estar en principio, ¿vale? Hacia abajo Ok Perfecto Perfecto Me mosquea, ¿eh? Me mosquea Venga, una más Una más Tira baja Tira baja A ver si podemos hacer algo con el perro ¿Eh? Vale ¡Hostias! 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 Joder, macho Podrías haberme lo dicho antes Que no había yo caído en eso Ay, tonto Vale, vale Va, bueno Solo hay 31 minuticos Más o menos Lo que llevamos Pero Joder, es verdad Vale No pasa nada Materiales A este hombre ¿Dónde coño lo tendré? No sé No sé si harán falta o no ¿Dónde estará el de la pistólica? A ver Esto no lo toco, ¿no? En la diana no puedo hacer nada, ¿verdad? Tengo las llaves ¿Qué puedo hacer yo con las llaves? Ahora mismo no me interesa la llave para nada, ¿verdad? ¿What? No, pues en principio no me interesa cerrarla Por ningún motivo Vamos a mirar Vamos para allá ¡Uy! Hombre, igual si cierro Esto Esto parece un remache que te cagas aquí, ¿eh? Aquí ven Ven, ven hasta Ven aquí ¿No? Vamos dentro Entra Tío para arriba Y coge eso Muy bien Perfecto Y desde aquí puedo hacer yo ¡Anda! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¿No? Vale Un momento también A ver Quito ¿Habrá algo dentro del lavabo? ¿Del váter estos? ¿No? Vale Tira para acá Guarda eso Tranquilo, ¿eh? Joder ¿Te vas a poner al chulito o qué? Gilipichis Estáis la rata metida Y no puedo hacer nada ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Eh, pasa fumeta Nada Nada interesante No, tampoco Vale Bueno Vamos a ver una cosa Si yo me meto para aquí No Quería meterme para adentro Quería meterme en la alcantarilla ¡Ay! Si yo me meto en la alcantarilla No, esto es una puerta nada más Y me voy para allá Cuando venga corriendo la rata Como la otra vez Si viene ¿Estará vacío ese hueco? Es una buena pregunta No lo veo claro Nada claro, la verdad El plato ¡Ah! Espérate Espérate Vale Me vais a perdonar que me estire un poco más Pero creo que se me acaba de ocurrir algo interesante Vale Vamos a ver A hacer una cosa A ver Ven aquí Aquí Joder ¿Puedes coger este plato? No No puedo coger el plato Joder, macho No puedo coger el plato No, que se me había ocurrido coger el plato Llenarlo de aceite Y ponérselo a la rata para que saliera ¡Ay! Tío, un cojete Que así andas de puta pena Míralo Parece que le has metido un palo por el culo ¡Para ya! ¡Pero estate quieto! ¡Joder! Podría tener doble X para correr ¿Y las latas vacías no las puedo coger? Tampoco Me da por culo, eh Un momento Por favor Esto se mueve mucho No Ven aquí, anda Sí, está vacía Ya lo sé Ya Subo para arriba No, eso ya lo hemos visto Chapa atrás Que sí Que ya lo sé No quería eso Quería ver si podía coger el cable de la lámpara O alguna cosa así Que sí Que he visto la bomba Sí, sí Ya, ya, ya Que sí Que te relajes ¡Coño! Relájate, puto bicho ¡Pisa! Dios ¿Qué robos más estresado? Vale Y me vuelvo a mirar Nada Bueno, depredadores Vamos a dejarlo aquí Porque si no se nos va a alargar esto Está interesante Está interesante Tengo que pensar En contar la forma de Mover a esa rata De ese agujero Seguramente Ver para qué sirve El reloj Que hay al lado de esa puerta Y conseguir atraer al perro A la mujer del paraguas Porque sin el paraguas No voy a poder pasar Y este reloj Tiene algo raro Que seguramente Tendré que tener en cuenta Así que vamos a salvar Slot 1 Yes Override Y bueno No me puedo quejar Hemos avanzado un poquito más Y anda que no voy a tener que subir El brillo de esto Para que se vea bien Espero que os haya gustado Y bueno Como siempre os digo Podéis darle en me gusta Podéis compartir el vídeo Y si no estáis suscritos Podéis suscribiros Sin nada más que decir Se despide Prodmaster Que tengáis una buena tarde día noche Y buena caza Adiós